Buen día Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Buen día, gracias por la oportunidad. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, decía en el arranque, venimos de una sesión histórica en lo que fue la de ayer por la media sanción que ya tiene la ley de paridad en la provincia de Santa Fe. Sin dudas, un hecho histórico, más allá de que esto es media sanción y que todavía dependerá de la voluntad de la Cámara de Diputados. Decir que muchas sensaciones encontradas, ¿no? Porque estamos aprobando lo que es un proyecto de ley que tiene que ver con los derechos de la mujer. Y vaya paradoja que éramos todos hombres los que la estábamos votando, ¿no? Y esto lo digo porque, digo, ¿cuánto habrá que todavía avanzar en esta materia? Que es pendiente, que lo vengo diciendo desde que fui concejal. Y que, bueno, siento que se ha dado un paso muy importante hacia adelante, pero que no habrá que descuidar todas las acciones que vienen, defender el proyecto, porque creemos que es algo más que necesario y que es algo que se le debe a nuestra sociedad, ¿no? Pero indudablemente que se dio el paso adelante. Es verdad, la foto es emblemática, ¿no? Porque en un Senado donde hay 19 departamentos, 19 senadores, con una sola mujer y 18 varones, se termina dando esa media sanción. Digo, de aquí para adelante también hay que esperar lo que pasa en Cámara de Diputados, pero si uno se adelanta en el tiempo, digo, cambia en realidad todo el escenario de aquí en adelante, de lo que son los cargos políticos, los cargos públicos, Marco. Es así, es así, porque en todos los ámbitos está planteada esta ley. Y bueno, yo la celebro, lo aplaudo y pudimos conversar con un montón de mujeres que vienen luchando hace mucho tiempo por este derecho. Y déjenme decirles que el clima fue maravilloso, fue de mucho regocijo, de emoción, de poder soltar cuestiones que vienen enraizadas en el sentimiento hace mucho tiempo. Así que, bueno, felices porque creo que se ha dado un gran paso. Y bueno, como bien lo dijiste, falta todavía la vuelta por Cámara de Diputados, que nosotros esperamos que esto no tenga tantas modificaciones o que no las tenga, porque de esa manera estaríamos hablando de tener una ley muy pronto, ¿no? Recién hablábamos, conversábamos con Gisela Bayone de ciertas actividades que se van flexibilizando. Bueno, hoy se pone en vigencia aquí en Santa Fe, también algunas otras flexibilizaciones. Y en los últimos días hubo una reunión con lo que se ha denominado la gente de la movida tropical, los conoces, tenés mucha cercanía. ¿Cómo está la situación de ellos hoy? Bueno, decirte que, como sabido es, fuimos los primeros en abandonar nuestra actividad y probablemente seamos los últimos en volver. Esta problemática hay que dividirla entre las bandas que hoy tienen la... o que son profesionales 100% de la música, digo, viven de la música. Y acarreamos una preocupación que es caja cero. Esto, vamos a llevarlo al término más rudimentario posible, es el músico que no canta, no come. Esto es gravísimo lo que está sucediendo. Entonces, la idea nuestra fue convocar al ministro de Cultura, al gobernador, al secretario de Trabajo, porque es un sector que no puede resistir mucho tiempo más, porque lamentablemente ven con mucha tristeza como las actividades también van volviendo. Yo digo esto, será importantísimo, y ayer lo manifesté en la Cámara de Senadores cuando le pedíamos a los santafesinos que continúen con el protocolo a rajatabla, que seamos más conscientes que nunca, porque hemos pasado de una etapa de aislamiento a distanciamiento social y eso no debe relajarnos, porque hay sectores que no han podido volver todavía y dependen 100% de que esta voluntad del santafesino siga siendo como lo vino siendo hasta acá. Decirte que lo que se planteó en la reunión es ver que la actividad gastronómica, que en definitiva siempre tiene algún grado de emparentamiento con la música, pueda ser el hilo conductor para que algunas bandas o para que los músicos profesionales de la música, digamos, puedan volver a los escenarios. Esto obviamente se tratará con un protocolo de unificación. ¿Qué quiero decir? Los músicos hoy por hoy en Santa Fe, gracias a un impulso que dimos desde la Cámara de Senadores, desde el Ministerio de Cultura y desde la Cámara de Diputados, somos los primeros en el país en tener un protocolo para poder ensayar y tocar vía streaming. Esto atado al protocolo que se trae para la gastronomía, podrían fusionarse, y digo en subrayo podrían porque todavía es algo que está en estudio, para que las bandas puedan volver a los escenarios, obviamente siguiendo a rajatabla lo que es el protocolo, teniendo un ingreso aparte, no permitiendo que quien esté en la mesa sentado disfrutando un show y comiendo, se tenga que parar. Entonces, si nos ordenamos, por ahí podemos empezar a volver a una cierta normalidad que nos permita desde la gastronomía y desde los escenarios que por ahí en la provincia hay, hay varios que cuentan con estas condiciones para poder comer y disfrutar de un show. Después lo valoremos. En el Uruguay, por ejemplo, se han puesto lo que son como unas mamparas acrílicas desde el escenario hacia la gente, y esas son cuestiones de una danza de ideas que seguramente ahora van a empezar a surgir. Pero la preocupación del sector es esta, volver a trabajar, el músico me lo manifiesta de una forma muy clara, contundente, nosotros la ayuda que queremos es volver a trabajar, lo entendemos, ellos también entienden que estamos en un momento muy especial, no se puede abrir por abrir, es un momento delicado donde no tenemos que relajarnos y bueno, en ese marco estamos tratando de encontrar una solución. La verdad que es muy fuerte la frase que decías hoy, músico que no canta, no come, me parece que pinta un poco la realidad, porque por ahí sí uno se puede quedar quizás con los músicos más conocidos, más populares, pero hay un universo en general de muchísima gente que vive de esto. Sin duda, Chavo, te digo, en la provincia de Santa Fe, los afectados por los que hacemos el arte de entretener son más de 40.000 personas y grupos que viven 100% de lo que hacen de su arte, están entre 30 y 40 grupos, que son los que por ahí marcan la tendencia, no solamente a nivel provincial, sino a nivel país. Entonces, no nos olvidemos que tienen empleados, que tienen familias a su cargo y eso es lo que estamos un poco tratando de visibilizar. De esa manera y en ese mismo sentido, hace dos semanas atrás propuse en el Senado un proyecto de comunicación que fue aprobado, que tiene que ver con un registro de los músicos de Santa Fe. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros quisieran buscar un electricista o un gasista, con un simple clic en la página que los nuclea, vamos a encontrar quiénes son todos los de la provincia. Eso no ocurre con los artistas de Santa Fe. Entonces, me parece que para poder cuantificar cuál es el problema que realmente vive el sector de la música, lo primero e indispensable es organizarnos. Saber quiénes son los artistas que tenemos en Santa Fe para de esa forma cualquier acción que haya o que venga del gobierno para poder ayudarlos es contundente, para que no sea un tiro al aire, por decirlo de alguna u otra forma. Así que estamos avanzando, tratando de visibilizar nuestra profesión porque en definitiva son personas que hace más de 30, 40 o 50 años que vienen arriesgando su vida semana tras semana en las rutas y es tiempo ya también de que sean reconocidos como lo que son, como un sector fuertísimo para la economía de Santa Fe y que hoy no la pasan bien. Te hago una más que tiene que ver con el departamento de la capital, 15, 16 localidades creo que abarca el departamento. Marcos, estamos viviendo una situación... 15, exacto. Una situación que en cuanto a los números de la pandemia, digo, vemos como beneficiosa, si se me permite el término. Digo, esto tiene que ver un poco con lo que decía también recién, ¿no? Vamos a entrar a una etapa que quizás sea un poco más complicada y no hay que relajar nada. Sin lugar a dudas. Venimos haciendo un trabajo con todos los presidentes comunales e intendentes, pero a rajatabla. Esto lo venimos charlando, tenemos reuniones permanentes, me toca ser el presidente de lo que es el comité de crisis del departamento de la capital y felizmente tengo que decirle que no hemos tenido caso hace mucho tiempo, que el trabajo que venimos haciendo, gracias a Dios, viene dando resultado, pero sería el peor de los errores relajarnos en este momento. Lo dijo Ginés, la pelea es contra el campeón del mundo y no podemos descuidarnos ni un segundo. Esto es así. No hay que aburrezarse, hay que tomar conciencia de quienes no han podido volver a su actividad, como recién lo hablamos, los músicos, por ejemplo, y tantos otros que necesitan decirles que los números en nuestro departamento han sido brillantes, queremos continuar de esta manera y que esto no habla de una acción solamente política, acá habla de un comportamiento del santafesino que ha tomado conciencia, que se ha cuidado y eso es lo que uno tiene que agradecer. Decir que en el tiempo que viene o que nos resta, sin lugar a dudas, será determinante para saber cuándo todo esto vuelva a la normalidad. Yo lo que pido es que cuando se abran las puertas seamos mejores, que entendamos que de acá nadie sale solo y que necesitamos seguir hablando con el que piensa distinto, con el que tiene otro color político, basta de estas cuestiones que nos han hecho tanto daño y empezar a poder debatir con quienes piensan diferente porque es ahí donde se aprende. Si nos juntamos dos que pensamos igual y salimos creciendo que tenemos la verdad, lamentablemente no vamos a seguir equivocando. Marcos, muy amable por este contacto con Buen Santa Fe. Muchas gracias. Un abrazo enorme y bueno, y a seguir con esto, no relajarnos que vamos muy bien.